En la vía que comunica el corregimiento de Otaré al municipio del Carmen, un fatal accidente de tránsito se registró durante los Días Santos. En este hecho falleció el joven Jaider Durán Peinado, natural del municipio de Convención y residente en Ocaña. Esta persona se movilizaba en una motocicleta en la cual pierde el control, cayendo a un costado de la vía. En este hecho, una persona más resultó herida y fue trasladada al hospital regional para su valoración médica.